La Navidad Como lo extraña su gente Y le lloran sin consuelo El 21 de diciembre El 2008 por cierto Desde muy temprana edad Se fue para el extranjero Tenía muy buenos patrones Y ganaba buen dinero Era un hombre paseador Alegre y muy sincero Dedicaba unas canciones Se celebraba una fiesta Toquen tomando licores Después la cruz de madera Y quiero cuando yo muera Me toque trafa norteña A él le gustaban los bailes También tenía sus movidas Tenía algunas pretensiones Por todas las rancherías Y también dejo amistades En Asranta y Carolina Música Siempre le gustó pasear Y andar en su camioneta Por Santa Cruz y las nueces Siempre tomando cerveza Hoy su familia y amigos Lo recuerdan con tristeza Música Turicato el municipio El estado es Michoacán Música San Cristóbal de los Guajes Era su tierra natal Ramírez Ponce Era Héctor Tágico juez Zupina Música Me despido de mis padres De mis hermanos también Música Adiós mi esposa y mis hijos Ya no los volveré a ver Cada vez que me recuerden Con ustedes estaré Música 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 Música